Hasta donde entendemos es que la señora Rosa María Bartra, en calidad de presidenta de la Comisión Investigadora Lava Jato, pide la asesoría, es lo que yo podría entender, pide la asesoría de Vicente Silva Checa para que le absuelva los problemas y los datos que tiene ella, que realmente como comisión esclarecer. Y básicamente para encubrir los actuares de los gobiernos regionales de ese entonces y también del gobierno de Alan García y Ollanta Humala, donde se firmaron estos convenios. Lo principal que yo veo es que indebidamente estos documentos van a parar en un estudio jurídico de una persona directamente ligada a Vladimiro Montesinos. Aunque no haya tenido sentencia, eso nunca se declaró que sea inocente. Es lamentable que el nivel del Congreso de la República, sobre todo en una comisión tan importante como la Comisión Lava Jato, la señora Rosa María Bartra no esté a la altura de esa presidencia. Hasta donde entiendo, hasta donde entiendo, los documentos han sido encontrados en el domicilio de Silva Checa en una diligencia judicial, con mandato del juez. Entonces no hay ninguna ilegalidad que quieran argumentar ahí.